Hola y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te mostraré cómo hacer el delineado del rostro con dos simples pasos. Los ajustes de la parte superior estarán colocados de esta manera y agregaremos una nueva capa donde realizaremos el delineado. Comienza a remarcar las líneas del rostro. Esto lo puedes hacer preferiblemente con la piel ya preparada o simplemente normal, sin hacer ningún cambio para que te guíes mejor y no deformes las facciones. Tómate tu tiempo haciendo esto. Entre más rápido lo hagas es posiblemente que más chueco quede y eso no queremos, queremos que quede bastante perfecto. Así que tómate tu tiempo y repite tantas veces como sea posible. Igual, esto depende de cualquier persona, pero el delineado lo puedes hacer muy grueso o bastante delgado. En mi gusto me gusta un... en mi gusto me gusta... en mi preferencia me gusta que esté mediano, pero cada quien sus gustos. Nunca preparo un guion o algo así, así que disculpen si digo cosas raras. Se me olvidaba algo muy importante y es dejarte el código QR. Aquí estará en la pantalla. Toma captura de ello. Y si de pura casualidad BabySpine no te registra el código, entonces ¿por qué lo has hecho mal? Entonces toma una captura de más cerca o recorta el cuadro para que sea más fácil. Te dejaré todo el video en tiempo real para que vayas con calmita y veas cómo hago las cosas. No creo que tenga mucho misterio, pero de cualquier forma si te ayuda yo lo dejaré así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez tengamos listo y terminado el delineado, lo que haremos será duplicar la capa o más bien clonarla, como dirían los ajustes. Y después nos iríamos al filtro para irnos a difuminado y colocar el efecto guisiano. Yo le dejo los ajustes predeterminados del filtro del delineado y así estaría quedando el delineado completo juntas las dos capas si es de tu preferencia y tendríamos terminado el delineado. Entonces este sería el resultado final del delineado y el que se quedará hasta el final del edit. Recuerda dejarme tu like, un comentario y compartir el video si te fue de ayuda. También recuerda que puedes suscribirte para no perderte ningún video para aprender a editar como yo.